El trabajo conjunto que se ha realizado entre Federación, Estado y municipios en el río Sonora por el derrame de ácido sulfúrico es para proteger en primer lugar a la población, luego el ganado, las siembras y por último el turismo, expresó Luis Felipe Puente Espinosa, director nacional de Protección Civil. En este momento la Conagua acaba de tener por solicitud del gobierno del estado y de un servidor una relación directa con la empresa para que ellos den apertura a que la Conagua tenga la mayor facilidad para no solamente hacer una revisión puntual, sino hacer un plan hidráulico conjuntamente con los municipios que garantice de aquí en adelante, y no pasarán muchos días y ustedes lo verán, que los productores de la zona, que la vida comunitaria de la zona esté en condiciones absolutamente seguras. El derrame de ácido sulfúrico ocurrió el 6 de agosto en la minera Buenavista del Grupo México en Cananea y fueron 40.000 metros cúbicos los que alcanzaron las aguas del río Bacanuchi y llegaron al río Sonora, por lo cual se tomaron medidas precautorias y se cerró el suministro de agua de los pozos de siete municipios, incluida la presa El Molinito de Hermosillo. A pesar de que no se pudo concretar la declaratoria de emergencias en los municipios de la región del río Sonora, expresó el funcionario federal, la instrucción es que se ayude en todo lo necesario para la vida de los habitantes. Hay un responsable y ese responsable está siendo llamado a cuentas por el gobierno del estado de Sonora y por la federación, cada uno con su propia responsabilidad, para que cubra todo aquello que represente la afectación que se dio con esta contaminación. La empresa está presente en las reuniones, señaló, dando y aportando los recursos necesarios y suficientes en este momento a los alcaldes para de alguna manera mitigar los gastos. Ese responsable es la mina, es el Grupo México. Ese responsable que fue sentado hoy a la mesa no fue sentado solamente para llegar a un arreglo de ninguna índole, está sentado ahí para responder en la totalidad del daño que ha hecho a partir del derrame que ha tenido y solventar todos aquellos recursos que representen los gastos generados, primero, por los ayuntamientos, segundo, por las necesidades de reconsideración del plan hidráulico del río mismo, tercero, por la contaminación que la Semarnat y la Profepa determinen en el cauce legal, y cuarto, por el apoyo que el gobierno del estado le está dando a los alcaldes en el ámbito jurídico para eximirse la demanda civil que permita que en los tres órdenes jurídicos la empresa cubra la totalidad de las responsabilidades y obligaciones que se emitan al final de esta contingencia. Con información de Diana Acuña e imágenes de Rubén Cepeda, para Elimparcial.com, Alejandra Meneses.